Hoy fue formalizado y quedó en prisión preventiva el hasta ahora único detenido por el asesinato de cuatro menores de edad en Quilicura. El sujeto es un chileno de 28 años con antecedentes por microtráfico, porte de arma blanca, robo con intimidación, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar y otros delitos de la ley de drogas. En la comuna de Quilicura, el imputado junto a otros sujetos desconocidos a bordo del vehículo Marcanizan modelo Versa por el plateado, el que contaba con el encargo de robo desde fecha 12 de febrero del año 2024 y portaba las placas patentes únicas clonadas, efectuaron múltiples disparos lesionando y dando muerte a las siguientes personas. Fallecidos, el menor de iniciales M. Es parte del relato que maneja la Fiscalía en torno a un crimen que aún cuesta entender, donde cuatro menores de edad fueron acribillados por quien hoy fue formalizado, sindicado por el Ministerio Público como el autor material. Preocuparnos el día de hoy, el fundamento, la razón por la cual ocurrieron estos hechos, nos harían perder tiempo en aquello que creemos que es más importante, que es descubrir las personas que lo hicieron analizando las pruebas técnicas que hemos podido ver, como los videos, como el sitio del suceso que hizo la OCAR. Estaban ahí los niños en la esquina, iban a hacer una fogata y dicen que llegó un auto y tiró balazos. Dentro de las cuatro pérdidas que hay, que las que se sienten son las de los dos niños, porque eran niños que les robaron la vida, les robaron la juventud, les robaron todo un futuro. El terror, la sorpresa y la confusión reinaban en ese momento en Quilicura, pero ¿por qué se hizo? Siempre digo que hay que ser prudente, pero son los antecedentes preliminares de los cuales se dispone. Es que esta balacera y lamentablemente estos cuatro homicidios se producen en un contexto de disputa territorial y de disputa por venta de drogas. ¿Cuáles son las pruebas en concreto que hay para vincular a esta persona que se formalizó ahora con el hecho? Nosotros tenemos testigos en un hecho que ocurrió minutos después, al cual también dispararon en ese domicilio y ese vehículo. Un hecho que ocurrió minutos después. ¿Cuál fue? Aquí se lo contamos. Todo comenzó cuando el presunto atacante, hoy detenido, salió de su casa, avanzó 680 metros hasta el punto del ataque, en contra del grupo de adolescentes. Una vez percutados los más de 50 disparos, el victimario remató a uno de ellos, que ya se ha tendido en el suelo. Luego de eso, se retira, donde va, a la casa de un familiar de las víctimas para amenazarla. Al cual también dispararon en ese domicilio y ese vehículo, y fueron precisamente esas vainillas, las comparaciones que se hizo por parte de la hogar. Pero existe un cuarto punto clave donde se encontró el vehículo en el que se transportó la banda, un auto con encargo por robo con una patente clonada. Es el lugar donde posteriormente van a amenazar a los familiares de una de las víctimas, que no vamos a decir el nombre por seguridad de él, y finalmente el lugar donde fue quemado este Nissan Versa. Estamos trabajando en múltiples focos, tanto en el sector donde estamos en este momento, donde fueron los hechos, el hospital San José, en la comuna Independencia, el hospital, o el sapo de la comuna de Quilicura, y un cuarto sector, que es donde se encontró el vehículo, donde presuntamente se están trasladando las personas que efectuaron los disparos. Sí, estaba incendiado, con evidencias totalmente borradas. Sin embargo, dos días después, se dio con quien sería el autor de los disparos. Jonathan Herrera Parra, de 28 años, cuenta con antecedentes por microtráfico, porte de arma blanca, robo con intimidación, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar y otros delitos por ley de drogas, quien, a los dos días de lo ocurrido, fue detenido. Allanamientos simultáneos en Quilicura y San Antonio, domicilios intervenidos, donde el GOPE de carabineros debió actuar. Todo esto, para dar con quien sería el autor de quien, por orden del tribunal, no podemos exhibir su rostro. Esta persona que fue detenida ayer, que tiene diversos delitos por microtráfico, un peligroso delincuente que ha sido puesto a disposición de los tribunales el día de hoy. Yo puedo identificar que una persona que está dispuesta a matar a otro, es porque ya tiene una suficiente preparación. Y si concreta la muerte de ese otro, es porque ya tiene la experiencia asumida de que su régimen violento de delincuente puede llevar a darle muerte o herir fatalmente a una persona. Ustedes escucharon que había una cantidad importante de testigos que no dijeron nada respecto de que nadie vio a mi representante en el lugar, salvo una persona que tenía resillas anteriores con él, que también, los señores de la audiencia, ustedes lo escucharon, que esa persona los indicó a él, pero por temas anteriores. Claro, y en este caso fueron cuatro personas que resultaron fallecidas y otras dos con heridas graves que los tienen en riesgo vital. Pero quedan diligencias, aún falta por dar con el paradero del resto de la banda. Y claro, saber a ciencia cierta, el motivo de este crimen donde las víctimas fueron adolescentes de 13, 15 y 16 años. Cinco homicidios entonces que se suman a los diez que ya habían ocurrido previamente durante este fin de semana largo. Nos preguntamos cuántos son los homicidios que han ocurrido en lo que va del año, cumplido ya un primer semestre en la región metropolitana. Y esta es la cifra oficial, 256 homicidios, una cifra que sin embargo está actualizada solamente hasta el domingo. Hay que sumar, por lo tanto, esta cifra oficial, los cinco nuevos casos al menos, por lo que ya tendríamos 261, lo que genera un aumento con respecto a lo que teníamos el año pasado a la misma fecha. Esta es esta cifra la que ha generado preocupación en las autoridades y sobre todo en la ciudadanía, concentrándonos en los vecinos, los habitantes de Lampa, porque este homicidio múltiple remeció a ese sector que asegura que han visto su comuna pasar de ser un sector tranquilo, rural, a este lugar donde se ha incrementado la sensación de inseguridad porque este tipo de delitos se han hecho recurrentes. Así que incluso plantean la necesidad de una nueva comisaría ahí. Claro, y recordemos que hace un año hubo otro homicidio múltiple similar donde cuatro personas fueron acribilladas en un supuesto baby shower también en la misma comuna. En el registro se aprecia cuando Carabineros desciende del vehículo policial y apunta con sus armas de servicio a un grupo de delincuentes que a plena luz del día asaltaban a mano armada a la dueña de un mall chino ubicado en Avenida Baquedano a solo metros de la municipalidad de Lampa. Entraron unos extranjeros y con pistola a mano armada golpearon su cabeza y bueno, le reventaron la cabeza. Ella vulnerable, siendo mujer aún así, no tuvieron piedad. Y Carabineros actuó rápidamente porque justo se tomaron con esto. Tras estos violentos asaltos y el quíntuple homicidio ocurrido este martes en Lampa, no extraña que durante esta jornada varios locatarios de esta comuna decidieran reforzar sus medidas de seguridad. Falta Carabineros, mucho Carabineros. La paz ciudadana que tiene aquí la municipalidad tampoco da bastón, tampoco. Aquí en la calle Balmacea asaltan casi todos los días a la gente. Quienes viven en la zona urbana de Lampa denuncian que los delincuentes son tan descarados que con vehículos chocan y dañan las rejas que los vecinos instalan en sus pasajes para protegerse. De esta forma, ingresar las viviendas a robarles resulta mucho más fácil, sobre todo durante las noches, como lo evidencian los registros de cámaras de seguridad. Mala la seguridad que en Lampa, porque aquí Lampa ya no era como antes, antes era tranquilito, han llegado muchos delincuentes. Asaltos, de todo lo que ustedes imaginemos. Si la delincuencia cae, sobre todo con las tomas y todo eso, se ha como masificado más la delincuencia. Los vecinos de Lampa denuncian que los asaltos, como los lanzazos y las salidas de banco, ocurren a toda hora. Las principales víctimas son mujeres, niños y adultos mayores. Mire, mucha droga, mucha delincuencia. Aquí mismo en el banco tuvieron que abrir por al lado de al frente, porque a los abuelitos iban a pagar, le quitaban la plata ahí afuera en el banco. Y nadie no hacía nada por los pobres abuelitos. Son ancianitos que viven solitos, le quitan su platita. A mí, hace dos semanas atrás, un haitiano, en el paradero, me quitó un carro de esto, que ya haya ido a cobrar mi jubilación, me la robó. ¿Cuánto le robó? 210 lucas que recibo de jubilación, es mucho. Las encerronas y portonazos también son una constante, al punto que se puede encontrar en la calle la venta de este tipo de estuches para armas de fuego que este vendedor comercializa a solo metros del municipio de Lampa. ¿Hay muchos vecinos que le compran esto a protegerse? Sí, sobre todo lo llevan para allá, para arriba, para, ¿cómo se llama? Para Chicoreo, más para allá, para las casas grandes, ¿ya? ¿Y esto por los asaltos? Es por lo mismo, por los asaltos, por todos los rostros que han hecho a los vehículos y todo. Quienes viven en esta comuna aseguran que con la instalación de campamentos y tomas han aumentado también las balaceras y fiestas clandestinas, como la que terminó en el sector Chorrillos II con la vida de cinco personas. Ocurren harto las fiestas aquí, pero no hay, ¿cómo se llama? La gente tiene miedo de, ¿cómo se llama? De denunciar lo hecho. Y en la noche, usted sabe que después de la una de la mañana esto se pone malo. Bueno, aquí bailes en la noche, copetes en las plazas. De hecho, hace poco más de un año, un supuesto baby shower en una parcela en la que en realidad se realizaban fiestas clandestinas, terminó con cuatro personas muertas. Durante la investigación, el Ministerio Público reunió evidencia como el siguiente audio en que uno de los delincuentes se jacta de haber asesinado a varias personas. Frente a este escenario, el alcalde de Lampa se reunió durante esta jornada con el gobernador metropolitano y también mantuvo reuniones con autoridades en el Palacio de la Moneda. Su petición es la misma que realizan la mayoría de los alcaldes del país, mayor presencia y contingente policial. A mi parecer, seguir comprometiéndose con un análisis riguroso y serio respecto de si es factible hacer y construir una nueva unidad policial en nuestra comuna. Recordar que esto además también depende de la institución de carabineros de si cuenta con la dotación policial adecuada para poder disponer este espacio. Yo entiendo, por supuesto, la demanda de los alcaldes y la analizaremos en su mérito cada una de ellas, pero no me voy a pronunciar en específico respecto a la demanda. Por supuesto, la tomamos en serio, la vamos a analizar y la vamos a responder. Mientras, los vecinos de Lampa aseguran que de ser una zona rural extremadamente tranquila, en menos de cuatro años la comuna se ha convertido en un lugar en que la delincuencia ataca día y noche.